Música Varias hojas de menta fría Varias hojas de sol de verde cristal Aguarde una noche en la casa Un sol de promesa de festejo de expresión La ilusión también se vive Siempre un brindis más, siempre la correz y más La mejor, pero el tiempo Me quedó esa noche Y la esperanza fue engaño al no ver la pasión Música 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 el trazo se eleva porque ya no se ve ni un premio en solo una noche hasta ayer todas esas joyas verdes en brindar todo lo que son todas esas joyas verdes en brindar todo lo que son ¡Estás igual! ¡Estás igual! ¡Estás igual!